voy a calentar la comida ahorita para comer voy a calentar la comida para comer pero mira mis pelos voy a calentar la comida mientras esto como están es que hay que levantarse y comer por la vida vital como están preciosos yo a mí me he peinado ustedes que pecs que pecs que pecs a donde apunta la chancla como mi, mi vitamina ay 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 Gracias. 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 Trabajar, trabajar y trabajar. No queda de agotar, chiquillos, porque así es la Live. De repente se puede, de repente no se puede. Así es que vamos a trabajar como tiene que ser. Hoy tienes que trabajar, hay que trabajar. Suena García, mi amor, José Magal. Saludos, Ignacio. cómo estás mi nación feliz día de acción de gracias gracias mi amor buenas noches déjame en lo que pero que está esto pero dejo poner acá a calentar la comida no pudieron ver no comí ayer no comí ayer pero si iván gonzález amor feliz con feliz cumpleaños y yo ni me he peinado es que como sabía que no iba a salir ahora ni nada dije ay no para qué me peino para que esto para que todo y se murió silvia pinal no mames de verdad no he visto nada en las redes te lo juro que me he dedicado a echar hueva hoy me he dedicado a echar hueva y no he visto nada en las redes no puede ser se murió doña silvia pinal no manches María Guadalupe, hola mi amor, ¿cómo estás? Cinia Rojas, hola, hola, Costa Rica María Barragán, saludos Rosa, hola, hola Luis Finch, saludos, mi amor ¿Cómo estamos en esta? En esta tarde Tarde de Thanksgiving Tarde de dar gracias Esperamos las gracias Por todo lo habido Y obtenido Y por lo que no Pues también También hay que dar las gracias Porque De repente Ay, de repente no Ay, así es que ya está Saludos Luis Castillo, saludos Mi amor Me ves siempre Es que no toca trabajar Mi amor, por eso no quise hacer nada No quise hacer nada, 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 nada Nada, nada, nada Respecto Maguianda, saludos, mi amor Efren Santibáñez, saludos En lo que está esto No sé por qué traigo mucha ansiedad De estar tomando el líquido Y más siesta Ay, me harta que haga ese ruido la máquina Me harta Ay, de Ocasio Saludos Cris Feliz ¿Cómo estás? Tienes tiempo de no vértelo Tienes tiempo de no vértelo De no escucharte ¿Qué pasó? Me harta esa bendita máquina Que hace un escándalo Un escándalo Que hace esa máquina Me harta Me harta Me harta Me harta Me harta Ay, por eso no la pago Porque se paga sola la mugrosa Y me caga Me caga esta máquina Pero ni pedo Arturo, Jamaica, saludos, mi amor Ángela Castillo Hola, hola Te venía Consuelo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Tranquilo Yo no sabía Me acabo de enterar Por este chico Que dijo que murió Silvia Pinar Que murió, ¿verdad? ¿Ya viste? Pues murió Murió la señora No manches A ver, deja ver En las redes que hay Que no he visto nada Todo el mundo está en la calle Comiendo A gusto Esto, lo otro Y yo Con escándalo La verdad que no he visto nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Sí A los 93 años Nació en Guaymas Nació el 12 de septiembre De 1931 Una actriz mexicana No voy a decir la pena Estoy destacada La época del oro mexicano Del oro Del cine mexicano Pendejo Al 94 años Al 94 años En Google Que la señora pasó Mejor vida Ya estaba Ya estaba malita ¿No? Raúl Castillo No Raúl ¿Qué? Fue bien ¿Tenés conectado? Ahorita nos vamos a conectar Como en 5, 7 Como en 2 horas y media Igual Para calentar la comida Para platicar un chisme Para estar aquí Así Como que a gusto Y los corazones ¿Para cuándo? Los corazones Para bueno Nada más para Pues para estar Platicando Para Para Decirles Happy Thanksgiving Y todo así Muy padre Que comen rico Que cenen rico Que la pasen Con la familia Los que tienen familia Los que no se tienen amigos A mí me toca trabajar A Javier le toca trabajar A todo el mundo Nos toca trabajar Esta noche Así es que Pues la vamos a pasar En la calle Vamos a A comer aquí En la casa Ahorita Y en un ratito Y pues Nada preciosos Melchorocampo Eso es de México ¿Qué es de México? Melchorocampo Sí mi amor Elisabeth Luque Hola Hola Daniel Reins Brasil Bueno ya me tomé un cafecito Pero tengo Antes como de tomar café San Luis Argentina Saludos Cami Arguello Saludos Maribel Hernández Nesahualcó Nesahualcóyotl Estado de México Nesahualcóyotl Nesahualcóyotl No Yo fui a Coyoacán A Coyoacán H Moreno Happy Thanksgiving Mi amor Roach Me estabas viendo ¿Dónde? Arlene Nats Hola Hola Roach Hola Hola Veracruz Argentinas Ali Barroso Saludos Ay espérame 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 Dina ¿Tú crees mi amor? Tabasco Oswaldo Saludos Mi amor Vita López Saludos Es que ayer cociné Ya vieron Pero no está Magui Yo sé que eso es México Mi amor No creo que otro nombre Tenga ese ¿Será que Será que en otro país Mejor dicho Habrá otro nombre similar O parecido A mí se me hace un nombre Muy mexicano Pero será que en otro lugar Hay Pate García Saludos Mi amor ¿Cómo estás? Momis ¿Qué vas? Hoy nos vemos A la vecindad Y los corazones ¿Para cuándo? Pues Ay no ¿Dónde están los corazones? ¿Dónde están los corazones? Que no los veo Ni porque Este es Giveaway Últimamente Me tienen muy 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 abandonada Quieren que les esté rogando A cada rato Quieren que les esté suplicando Que me venten corazones Que me venten esto Que me venten aquello Y nada más Y nada más no cooperan Ni porque es Thanksgiving Ni porque es Thanksgiving Están cooperando Mi amor Mariano Muy bien Mi amor Nada más que pues La verdad que No he salido prácticamente De la casa De la casa Bueno de la casa Bueno de la casa no Pero ni de la cama Ya me levanté A hacer un sándwich En la mañana Me regresé Con un café Seguí viendo televisión Porque sé que Pues que hay que trabajar hoy Hay que trabajar temprano Y pues Dije No tengo ganas de salir La comida está hecha Nada más levantarse Cocinar El arroz Y calentar la comida Y pues comer Esperar un rato Meterme a bañar E irme a trabajar Hoy me toca hacer Este Canciones de Ana Gabriel Muy a gusto Muy padre A ver como se pone hoy Porque la verdad Este Pues Está medio raro Está medio raro Porque es Thanksgiving Y todo el mundo Está en su En su Este Messenger ¿Para qué? Momis ¿Cómo? Ay me caga Que pase eso Ay me caga Que pase eso A ver Ay Rosita No te hubieras molestado Mi amor Pero que bueno Que lo hiciste Preciosa Que bueno Que lo hiciste Mi amor Ya salió Ya salió Para los tacos Ya salió Mi Rosita Para los tacos Gracias Preciosa La verdad Si mi amor Si Ya está dentro Ya entró Ya entró Todito Rosita Gracias Mi amor Mi amor Valera Es que no los veo Preciosa No los veo A Guadalajara ¿Me invitas? Iker Me encantaría Mi amor Acabo Bueno no acabo De regresar Pero si apenas Regresé El Miércoles Pasado No ayer Hace ocho días Ya tiene ocho días Que fuimos A Puerto Vallarta Que rápido Pase el tiempo No manches Gracias Mi Rosita Rodríguez Mi amor No No hice pavo Mi amor Quiero rellenar El pavo Pero Quiero que me rellenen El pavo Pero no más Ando buscando Quien se anima Que me rellenen El pavo Pero pues como que No veo No veo No veo claro Dije en el ciego Romina Saludos Mi amor Elena Miño Argentina Déjame checar esto Ya no va a faltar Nueve minutos Nueve minutos Para que esté Roselina Pardo Tapia Saludos Ay gracias Sikker Así me dijeron Una vez Y les agarré La palabra Les agarré La palabra Y llegué A la casa De los que me estaban Invitando Gracias Así que Así que A ver Pues cuando A ver Cuando Para que me diera Muy bien Mi amor Ay si Mi querida Hilda Es que me perdí con los números Espérame, me perdí, me perdí. Virginia, saludos, mi amor. Faltan ocho minutos. Ocho minutos para que esté. Carmen, saludos, mi amor. Ay, por ahí tengo el dueto que hice con... Que fue inesperado, así como que no lo habíamos planeado ni nada. Que hice con la Gia. A lo mejor mañana se lo subo. O a lo mejor más tarde se lo subo para que lo vean. Pero si no se puede subir como Rio. Creo que sí se puede subir como Rio. Vamos a ver si se puede subir aunque sea un pedazo como Rio. A ver si lo puedo subir o subo mañana. Voy a ver. Voy a ver para... Porque creo que no lo vieron ustedes. El dueto que hice con Gia de Olga Tañón y Jenny Rivera. Que fue así de imprevisto de al último. Ahorita que termine el video. Voy a ver si lo puedo subir de una vez. Aquí para que lo vean. Para que lo vean porque lo hemos hecho anteriormente. Pero lo hemos pensado. Lo hemos planificado y todo. Y pues lo hacíamos. Pero ahorita pues... No lo planificamos ni nada. Simple y sencillamente lo hicimos. Así como que último instante. Y vamos a hacerlo. Y este está... Está... En mi teléfono. Obviamente. Porque yo pensé que lo habían subido aunque sea TikTok. Pero no. Lo cortó. No sé si Mónica lo cortó. O lo vieron bien en TikTok. No sé. No me recuerdo. Creo que Mónica cortó el video. Porque no sabía que íbamos a hacer. Otra canción. Eso ya está caliente. Ya está. Orianice. Más tarde. Déjame. Ahorita que termine el este. Es que no sé. A ver. Espérame. Que no debo de tener. Obviamente. Obviamente. No sé. ¿Vos sabías la música, verdad? Espera. Espérame. Espérame. Dejalo corto de nada. Porque si no me va a dar hueva. Es que no tengo que hacer. Porque hay que hacer nada. ¿TikTok se vio completo? Ah. Entonces sí pasó en TikTok. Sí. Pero en fake no lo he subido. Espérame. Ahorita va. Ahorita va. Aunque sea la mitad de la canción. Gracias. 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 A ver. Gracias. 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 ¿Qué? No, no lo puedo subir completo, mi amor. Completo no lo puedo subir porque Facebook no me deja hacer un reel como de tres minutos. No te deja. Si no, no puedo subir un pedazo Porque si no te lo hace Ahí está Una parte, nomás una probadita Para que vengan a Las Vegas y nos vean en vivo Y a todo colores Mira, a ver Si aquí tarda, mira, tarda para subirse Mira, es un pedacito Espérame Porque no creas Se pone sus moños Face se pone sus moños Cosas del amor Ah, no me sale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver si me sale aquí A ver, vamos a ver si me sale Ay, si me sale de loca Ok, ya lo estoy subiendo aquí Ay, en YouTube también me da Ay, en YouTube lo puedo subir todo En YouTube lo puedo subir todo, 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 todo En YouTube lo puedo subir todo, si es cierto Ahorita lo subo en YouTube Ahorita lo subo en todo Ahorita lo subo en YouTube En Facebook lo subo en YouTube Ahorita lo subimos Ahorita lo subimos Vamos a ver. Ay, me caga. Ok. Creo que es esta. Ah. Se fijó. Locación. Pero bueno, me clavo que. En fe, ya está. Ay, por favor. Ay, por favor. Ya está subiendo a face también. Déjame. Déjame servir. ¿Por qué? Amiga. Yo no sé qué está pasando. Ok. Chiquillos, ya está. Ya está en face para que ahorita lo vayan a ver. Aunque sea la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. A ver si me deja hacer un río YouTube. A ver si me deja hacer un río porque si no. Sure. No, nada, va a dejar hacer 60 segundos. No, no me va a darlo todo. No, 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 no. Olvídense. Se lo voy a subir como video mejor. No, 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 no lo van a poder ver todo. No, no. No, no, no. No. lo subí como video a ver si lo pueden ver porque como Ryo no me va a dejar no me va a dejar verlo sabes tiene sus reglas esto tiene sus reglas tiene sus reglas y pues para que María Cecilia saludos mi amor para que estar con cosas que no van a no se va a ver bien, no se va a ver completo y todo Mónica Sánchez hola mi amor como estas avanza ya está bueno estoy en las cantinas ay gracias mi amor que así sea que así, que así sea y pues yo no me dejamos un bloqueo a TikTok para que ay en TikTok lo puedo subir completo que no ok yo no sé ni cuál es la página bueno vamos a ver a ver que pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está ya está porque si no adónde vamos a parar déjame le echo agua que taxo ya está a ver Jenny ay mi amor es que tú me ves con ojos de cariño wey tú me ves con ojos de cariño con ojos de de no sé 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 subiendo para tiktok un tiktok apenas se está subiendo tiktok para que lo vean que lo quiera ver en cualquier red social en cualquier red social ahí está también ya está ya está de una en tiktok de una y hasta el tiktok también para que no digan que no sé qué que no sé cuánto ya está ah me falta desearles muy bonita muy bonita noche muy bonita tarde yo los veo más tarde para maquillarlos un rato que dios me los bendiga así quedó plato ya aguacate queso costillas y yo lo veo más tarde gracias gracias tengan todos muy bonita tarde este feliz cena de thanksgiving de dar gracias así es que gracias gracias por por estar aquí conmigo cada en vivo cada lugar cada esto cada lo otro cada esto cada aquello si ya lo sabes cómo está si sabes es que miles de bendiciones tengan todos ustedes vengan su pedorro y se lo lavan cochinotez y y y y y y y y